saludar a toda la gente que nos está viendo. Vamos a estar el viernes 7 de julio, vamos a estar en un lugar maravilloso como es Sunset de Pilar, así que bueno, quiero hacer la invitación para toda la gente. Espero que sea una noche maravillosa, como siempre decimos nosotros, lo importante es que lo disfrutemos todos, como siempre lo remarco que la gente salga a disfrutar y a divertirse, así como nosotros disfrutamos de la gente. ¿Qué estilo de musical haces vos? Tropical, romántico, santafesino. ¿Estás acostumbrado a hacer shows seguidos? Sí, gracias a Dios, sí, trabajando de la música, viviendo de la música y bueno, muy contento con todo lo que estamos viviendo, también haciendo otros programas de televisión, bueno, tropical, como es Canal 2, Pasión de Sábado, y bueno, en esta oportunidad acá compartiendo esta nota con mi amiga Candela. Candela, vos ya estuviste en Sunset, ¿cómo fue esa experiencia? Contanos un poquito. Bien, la verdad que muy lindo, la pasé, estaba muy nerviosa, pero estaba muy linda. ¿Uno de los primeros recitales que hiciste de shows así con mucha gente? No, la verdad que no, porque la primera vez que canté fue en las fiestas patronales, así que había más gente todavía. Todo es experiencia, ¿no? Todo suma. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo preparan este show? ¿Van a cantar juntos? ¿Cómo va a ser la iniciativa esta? Y seguramente vamos a estar haciendo algo junto con Candela, que ya venimos hace un tiempo, ¿no? Bueno, recorriendo escenarios de diferentes partes del país, como estuvimos en Lobos, en Cañuela, en Navarro, ella también estuvo presentándose después especialmente en Navarro con su banda, pero bueno, vamos a estar probando algo lindo para toda la gente de Pilar. Más o menos, ¿cómo es el show? ¿Cuántos temas van a cantar? Yo creo que tenemos un show programado entre 40 minutos, donde vamos a estar hoy día, a veces más, según cómo da la noche y los tiempos de que vamos, hay que también pensar que somos tres bandas, donde va a estar Candela, el original y, bueno, ¿quién les habla? Así que, bueno, lo vamos viendo. Yo siempre soy uno de los que dice que según el clima siempre va estirando para más y nos está sucediendo eso, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Se prende, se engancha, comparten? No, maravilloso, maravilloso. Yo estoy muy agradecido a la gente, a toda la gente que siempre nos está acompañando, a los grupos de fan club, mandarse un beso muy, pero muy grande. Como siempre digo, los adoro con todo mi corazón, gracias por el cariño hace 15 años ya en la movida tropical y seguir, bueno, vigente y trabajando de esto tan lindo, es un placer enorme y es una bendición. Bueno, entonces, volvés a la invitación, ¿cuándo sería esto? Viernes 7 de julio, así que, bueno, todos a Sunset, los esperamos, no falte nadie y quiero aprovechar para contar algo acá que recién me estaban, a ver si sale del bolsillo, si salió del bolsillo, bueno. Con la entrada del viernes 7 en Sunset, este lugar tan maravilloso está haciendo dos entradas, está regalando dos entradas especiales para cualquier tipo de sábado. Así que, ya saben, comprando la entrada del viernes 7 de julio, tenemos tres en total, así que un espectáculo. Para no perdérselo. Para no perdérselo. Capacidad Pero llega la noche y me siento muy mal Y te juro que te extraño Cada día un poco más Perdón Con las promesas que hice De amarte Por toda la eternidad Yo sé que tú creías en mis palabras de amor Sé que con mentiras destina tu corazón Y quizás me equivoqué Por volver a llamarte Buscando el motivo por solo escucharte Será que no me olvido de aquellos momentos que fuimos de antes Cuando a mí te entregabas con placa en la cama y nada me negaste Y quizás me equivoqué Por pensar que podría volver esperando que tú me perdones Hoy no logro olvidarte pues tú me enseñaste mis formas de amarte Ya no puedo dormir sin dejar de pensar como pude dejarte No, 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 no